Volver a empezar Bajo la lluvia de un invierno gris Seguir sin tu amor es demasiado para mí Vuelve otra vez aquel ayer Arrenate hoy en mí Vuelve otra vez Vuelve mujer Yo esperaré hasta el fin Mis sueños de amor Los lleva el viento más allá del mar Y sin tu calor Camino solo en la ciudad La noche pasó Y todo tiene luz de amanecer Llorando quedo Mi sombra triste en la pared Llorando quedo en la pared Llorando quedo en la pared Llorando quedo en la pared